amigos bienvenidos a otro vídeo más del cocinero montoya y en esta ocasión voy a hacer un riquísimo y delicioso pozole con camarones y pues miren para más rápido fui a comprar tres latas de pozole porque como ya saben si me pongo a cocinar el maíz pues dura casi como 4 o 5 horas y también aquí tengo los camarones ya están descongelados los tengo en agua los voy a escurrir y pues solamente aquí son como aproximadamente 8 libras de camarones claro que no le tienen que poner exactamente esta cantidad pueden ponerle menos o si quieren ponerle más pero pues aquí son dos cajas de 4 libras cada uno y rápidamente voy a poner a hervir el pozole miren pues ya vacíe las tres latas de pozole y también le voy a poner tres hojitas de laurel y este es una cebolla entera entonces solamente le corte un cuarto para moler el chile y esta la voy a poner al pozole también entonces ya lo dejamos ahí que vaya calentándose mientras voy a moler el chile para echárselo de una vez y también para que hierva el pozole porque recuerden que los camarones no duran mucho en el cocinarse entonces podemos leer el chile y pues miren aquí le voy a poner la el cuarto de cebolla le voy a poner siete ajos esta es una cucharada de orégano una cucharada de sabor de camarón o caldo de camarón para darle un poquito más de intensidad en el sabor y aquí tengo tres cucharadas de sal también recuerden que hay que rectificar siempre que que ya esté toda la salsa o la comida recuerden rectificar de la sal y pues aquí le voy a poner también los chiles y de esta misma agua le voy a poner para moler entonces voy a moler el chile y ahorita regresamos pues miren aquí ya tengo la salsa molida todavía me falta moler una un poco más entonces lo voy a poner aquí si se fijan todavía no está hirviendo el pozole o el maíz más bien entonces después de que empiece a hervir por eso le estoy poniendo la salsa ahorita para que el grano agarre el sabor del chile voy a dejar hervir por 45 minutos y ya después le ponemos al final los camarones y pues amigos ya volvimos otra vez ya el pozole hirvió por 45 minutos ya le voy a poner los camarones voy a dejar hervir aproximadamente 10 minutos voy a rectificar de sal y pues básicamente esto es todo lo del pozole de camarón solamente que no quiero que me vayan a salpicar lo mejor es meter toda esta cara hasta adentro como les dije máximo 10 minutos los dejo hervir ahorita rectifico de sal y terminamos con el video y pues miren aquí ya hirvieron los camarones así es como queda acá abajo está el pozole y pues ya me voy a servir un platito y les enseño cómo se prepara y pues miren ya me serví un plato pequeñito porque ahorita solamente para mostrarles cómo se prepara y pues aquí ya le puse pepino, cebolla y rábano este no se come con lechuga bueno en lo particular se come con pepino yo le pongo un poquito de limón y también si quieren ponerle chile chile de árbol o de cualquier otro chile pues le pueden poner y pues así es como queda el plato ya y queda con un sabor muy rico a camarón y pues esto ha sido todo por el video de hoy espero que se suscriban que compartan el video que le den manita arriba y nos vemos en la próxima adiós